Hola amigos de YouTube, he decidido que los resumen de Ben 10 van a ser muy breves porque me he dado cuenta que en el episodio anterior hablé por unos minutos el resumen. Bueno, hay que empezar. En el capítulo 43, Venganza es mía, un plomero normal activa por accidente un ataque, que Vilgas puso mucho tiempo en las tuberías. Fisun, ahí lo van a poner en la imagen, piensa que ese plomero es Vilgas porque se parecen muy iguales. Ben también piensa que es él, pero Rook lo convence para que no lo ataque porque el aparato de Rook dice que el plomero es 100% humano. Fisun se vuelve discípulo o aprendiz del plomero pensando que es Vilgas. El plomero no tiene ninguna mala intención. Al final, la trampa que el plomero activó al inicio, comienza y salen monstruos. Fisun tiene el poder de controlarlos porque los monstruos piensan que él sigue con Vilgas. Después, el plomero se pone una máscara para que se convierta en Vilgas, porque Ben lo convenció y de esta manera lograron atrapar a los monstruos. Opinión de este capítulo Este capítulo estuvo cómico porque Ben y Fisun pensaban que el plomero era Vilgas. A la vez, la acción sí estuvo bien porque en este capítulo luego utilizan un nuevo alien, que lo van a poder ver en la pantalla. Con otro tema de Ben 10 Universe, o Ben 10 Saturday News, vamos a hablar de Alien X. Alien X es el alien más poderoso y peligroso de Ben Tennyson. Lo único malo es que Ben no lo puede utilizar por una razón, las voces. Alien X tiene tres voces. Serena, la voz de amor y compasión. Velicus, la voz de rabia y agresión. Y Ben, la voz de razón. Ben Tennyson no lo puede utilizar si las tres voces no se ponen de acuerdo. Ben no lo utiliza porque la última vez que lo hizo casi se queda eternamente en ese universo de Alien X. Alien X tiene el poder de alterar el tiempo, realidad y espacio en la manera que él quiera. Incluso sus pensamientos se pueden hacer realidad. Alien X es muy peligroso si algún día Albedo se transforma en él. Paradox dijo que en otro universo Albedo se transforma en él y se queda atrapado de por vida porque las voces no quieren ponerse de acuerdo con él. Albedo tiene casi las habilidades se ven. Incluso puede ser más fuerte por su nuevo Omnitrix que posee. Alien X sigue siendo uno de los grandes misterios de Ben 10. Pero supongo que este misterio se tenga que revelar algún día. Bueno, con el último tema de Ben 10 Saturday News vamos a hablar de las series o animes que me gustan porque si me gustan seguro a ustedes también les gusta. Yo soy fanático de Ben 10 Universe y los antiguos shows de Ben 10. Por eso he decidido compartir las series o animes que me gustan porque seguro a ustedes les puede gustar. Los animes que me gustan son Ben 10 Universe, Avenger Assemble aunque ya no lo veo por el tiempo, La Leyenda de Kora tampoco lo veo por el tiempo, One Piece soy gran fanático de este anime, Fairy Tail amo la música y la historia, Naruto puedo decir que es muy interesante, The Walking Dead amo esta serie de zombies, Agentes de SHIELD me gusta cada episodio que hacen porque cada episodio tiene una historia completa. Bueno, estas fueron las series y animes que me gustan. Si te gusta alguna serie o anime escríbelo en los comentarios para verlo también. Gracias por ver este episodio 3 de Saturday News y nos vemos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte y dejar un like. Bye.